¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. Esto es tu programa, nuestro programa, el programa de todos, Entre Trazos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Oscar Manuel Rodríguez Ochoa Lui y bueno, dando la bienvenida a nuestra conductora Lidia Sánchez. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Lui, un placer estar aquí en este programa tan divertidísimo que tiene que ver con el mundo de la gráfica, de la ilustración, del dibujo. Encantada de compartir este programa contigo. Muchísimas gracias. Recuerda nuestras formas de contacto vía WhatsApp. Anota por favor con el número 55 27 16 02 97 y también vía correo electrónico L U Y 66 18 arroba hotmail punto com. Así que la vamos a pasar súper iniciando con nuestra primera sección que son los compadres. Vamos adelante con ellos. Compadre, 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 oiga compadre, la justicia se va elevando, 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 cuando se viste de blanco. Bueno, sí compadre, pero, pero, pero también. Pero también. Pero también, ¿qué compadre? Pero también se va en picada cuando se viste de billetes, compadre. Ahí están los compadres. Muy bien. Y bueno, pues vamos adelante con la editorial Entre Trazos. Vamos a hablarte de la importancia de el humor en nuestra sociedad actual. Muy importante. Y bueno, primero hay que entender que los caricaturistas somos, claro, artistas, comunicadores. Muchos de nosotros somos periodistas gráficos. Y bueno, dentro de todo, el humor forma una estructura básica para nuestra cohesión, nuestro entendimiento, el buen vivir. Creo que la primer medicina, cuando se inicia el día, es estar con el humor a su mayor esplendor. Y bueno, los caricaturistas hacemos una conexión infinita con esta, vamos a decirlo así, estructura componente para el buen sabor. Tantas cosas, la armonía se va dando en función de esto, del buen vibrar, de la salud emocional y el humor es un componente básico. Los caricaturistas, a través de nuestro arte gráfico, de esta forma de reflejar lo que nosotros sentimos. Estamos ahí compartiendo esa forma simpática de ver al mundo, de poder entender la vida. Y bueno, qué decir cuando nosotros estamos publicando y la sociedad está viendo nuestros trabajos. Creo que hay una interconexión infinita. Y bueno, la hermandad en el humor resulta ser un componente universal de este y todos los tiempos. Vamos a dejar hasta aquí esto que es la editorial entre trazos. Y nos vamos directamente con esto que es el universo manga. Nidia Sánchez, vamos a las imágenes, por favor. Iniciamos con el universo manga, que es todo un hallazgo por allá, pues por el año de 1947, 1947, pues podemos hablar, a ver, corrijo, desde 1814. Fue cuando se ubica a Hokusai Katsushika, quien realizó sus primeras series de escenas de la vida diaria con dibujos caprichosos. Así se le ubica al nacimiento de este dibujo llamado manga. Después hay quienes mencionan que esto incluso data desde la antigüedad y hay algunos pergaminos. Pero bueno, ese es un dato adicional. En 1902, Kitazawa Rakuten publicó el primer manga moderno, con cuatro viñetas por página y textos mecanografiados. Posteriormente, editores japoneses se inspiraron en las publicaciones periódicas anglosajonas y sacaron en los años 1920 revistas mensuales que ponían de relieve los mangas, destinados en un principio a los jóvenes, chicos y chicas, posteriormente a los adultos. Posteriormente, pasada la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de estancamiento y retoma el rumbo, el dibujo manga en 1947, cuando la producción de manga se empezaba a recuperar con Tezuka Osamu, un apasionado del dibujo y fan del cine hollywoodense, en particular de los dibujos animados de Walt Disney, quien reinventa el género con la publicación de Shin Takarajima, que es una especie de una nueva estética, un grafismo redondeado, con movimiento, con acción, que fue un éxito inmediato con la nueva Isla del Tesoro. Mucho más podemos decir del dibujo manga que entra a la conquista en todo el planeta, por allá de la década de 1950-1960, con el auge en Japón. Antes, pues se hacían publicaciones mensuales, pero debido al gusto del público, la frecuencia de la publicación llegó a revistas con una recopilación semanal. Toda una generación de mangakas que se lanza al manga de aventuras inspirado en el Tezuka y dibujan y escriben a un ritmo frenético, cada vez más deseoso de satisfacer a la audiencia. Muy bien, bueno, pues interesante aquí el dibujo manga que vaya, que sí se ha impulsado y los jóvenes gustosos de todo el mundo aquí están revelándolo con sus trazos, tantas expresiones. Vamos a seguir hablando de este universo manga en futuras transmisiones. Nos vamos directamente al cartón del programa. Vamos adelante. Muy bien, bueno, pues ya estamos listísimos aquí por iniciar esta historia. Ahora es un cartón en donde vamos a relatar una historia de nuestro México. Vamos a comprender que nuestro México está situado en un importante oleaje. Aquí vamos a entender que son las olas, etcétera. Y bueno, pues es la historia de dos personajes, ¿verdad? Lo vamos a poner nada más aquí las cabecitas. Dos personajes. Uno de ellos aquí, sus ojitos, en fin, aquí, aquí están. Uno es muy optimista, él tiene la esperanza que las cosas cambien, pero el otro es un personaje que está revelando situaciones adversas para nuestra sociedad. Vamos a comprender que en este escenario de estos dos, de estos dos hombres, aquí como sus manitas, sus bracitos, hay aquí este, pues no sé, es un cerro, es una montaña, pero es la montaña de los retos que enfrenta nuestro México. Vamos a entender aquí lo que es el, pues viene siendo el horizonte, ¿verdad? Y resulta que van surgiendo dos montañas, una de ellas son las crisis, la crisis económica y la crisis sanitaria, pero no solamente eso. De este lado vienen surgiendo una montaña que vienen siendo los conflictos internacionales, conflictos en el sistema financiero y todo se conecta para ver pues realidades que cada quien percibe en su modo, en su modo y en su forma. Vamos a entender que esta es una de las realidades. Tenemos a nuestro primer y flamante mandatario. Ahí están los trazos del día de hoy. Muy bien, bueno, pues vamos terminando aquí el programa. Nos vamos directamente con la pregunta para que te lleves tu caricatura. Así que bueno, Nidia Sánchez con la entre trivia. Adelante, por favor. Claro que sí, invitamos a todos nuestros amigos de la audiencia a participar. Caricaturista de la época de Juárez, a ver, aquí está, inciso A, B y C. Constantino Escalante, David Carrillo o Daniel Cabrera. Recuerden que dejen sus comentarios en las redes sociales y bueno, Lui estará encantado de realizarle su caricatura a quien pues realice la respuesta correcta. Claro que sí, con todo gusto y ya lo saben, cursos de caricatura, de dibujo artístico, inclusive nuestro número telefónico para comunicación, darles todos los pormenores 55 27 16 02 97 55 27 16 02 97. Terminamos el programa. Muchísimas gracias, Nidia. Encantado de tenerte, encantado de hacer esta conexión. Recuerda que disfrutar es vivir, vivir es reír. Ríe cuanto más puedas. Nidia y Lui se despiden. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Nidia. Gracias, Nidia.